La comunidad del Prado y Cantón Las Lajas de San Salvador fueron los lugares donde las autoridades de seguridad pública se trasladaron para perseguir y capturar personas que se han identificado como miembros de grupos criminales y con un amplio historial delictivo. En la incursión se logró la captura de dos terroristas activos a pandillas, identificados como Daniel Alexander Martínez de 21 años y Edwin Antonio Ayala de 42 años. Los ahora detenidos se escondían en el interior de la comunidad y para poder ser identificados y dar con su paradero, las autoridades hicieron uso de drones de alta tecnología, a fin de tener una mejor perspectiva de la zona intervenida y evitar que cualquier miembro de estas estructuras intentara escapar. Y Lopango, Soyapango y San Martín son otros sectores donde en las últimas horas dejaron 45 personas detenidas, a quienes las autoridades tienen identificadas como gatilleros, extorsionistas, postes y colaboradores. La Policía Nacional Civil, en conjunto con la Fuerza Armada, sigue realizando diferentes operativos y solo el pasado sábado reportaron la captura de 533 personas relacionadas a pandillas y más de 21.000 desde el inicio del régimen de excepción. Javier Benavides, Noticiero Hechos.